¡En mi cocina nadie cocina! ¿Pero cuál desastre? Buenos días ¿Qué tienen de buenos? Azucena presenta una fobia al desorden Tenemos que practicarle una terapia de choque No se puede poner así a atormentar a la gente ¿Usted qué es tan bueno con las mujeres? ¿Por qué no me ayuda? ¿Ya tengo la solución? Usted es el doctor corazón ¿Qué se necesita para ser un galán? ¿Dinero? No Ser guapo Híjole No ¿Y entonces? Es la confianza Recuerde, su cita es con la pensión Por su Teletica